aquí pasando por los estudios de televisión de DELIN TV y veo aquí detrás los chicos ya trabajando y dándole los toques finales en cámaras, en luces y toda esta tecnología que tenemos en este estudio. Quiero aprovechar la oportunidad de enviar un mensaje a cada municipio de Santo Domingo Oeste y también a cada dominicano que vive en esta hermosa isla de la República Dominicana. De que tomemos este tiempo de Navidad para reflexionar en todos y cada uno de los errores que cometimos en el 2023, ya que de los errores aprendemos más que de las cosas que hacemos de manera correcta. Así es que sobre la base del conocimiento, el aprendizaje, de toda esa experiencia y vivencia del 2023 podamos planificar un 2024 lleno de amor, de paz, de salud, de unidad familiar y matrimonial. Así es que quiero desearte que en este 2024 todo y cada uno de los planes y de los sueños que tienes para tu vida y tu familia sean cumplidos. Así es que aquí contigo tu pastora Juana Paulino y próxima alcaldesa de Santo Domingo Oeste. Te bendiga. Te bendiga. Te bendiga. Te bendiga. Te bendiga. Te bendiga. Te bendiga.